Hola y bienvenido a este minicurso de Laravel 6 donde te voy a enseñar a desarrollar una aplicación web desde cero para que puedas sacarle el máximo provecho a este framework y tengas una buena introducción. La idea es crear un proyecto, una aplicación web con Laravel, utilizando la última versión, la versión 6, en concreto la 6.5 ya que va avanzando rápidamente y vamos a ver cómo crear un mini sistema de forum donde vamos a tener blogs y dentro de cada blog tendrá sus posts. La idea más o menos es esa, generar sistema de autenticación, trabajar con formularios, validaciones, algunos trucos que quiero enseñarte para que puedas hacer las cosas un poquito mejor, siempre desde mi opinión y desde mi punto de vista como programador y que a partir de ahí tengas una buena base para que si te animas después puedas venir a la plataforma Cursos de Desarrollo Web, suscribirte, tomar cualquier curso y poder llevar a cabo cualquiera de los más de 20 cursos que tenemos en esta plataforma para el trabajo con Laravel. Desde aplicaciones completas, trabajo con Stripe a través de suscripciones o de venta de producto, JSON Web Token y todo lo que te puedas imaginar lo estamos explicando en Cursos de Desarrollo Web.es. Así que con esto vamos a empezar a desarrollar nuestro proyecto. Lo primero que tenemos que hacer es venir a la documentación de Laravel, la versión 6, y vamos a ver los requerimientos del servidor, donde nos dice que tenemos que tener una versión 7.2.0 o superior para poder trabajar con Laravel. A día de hoy esto no es ningún problema, ya que todos los servidores locales que vienen preparados para que podamos instalarlos con unos sencillos clics en nuestros entornos ya vienen con esta versión. Así que esto no sería ningún problema. El resto de extensiones también vienen instaladas por defecto, así que si trabajas con MAMP, con WAMP o con SHAMP o con cualquiera de estos paquetes, con Laragon o cualquiera similar, no vas a tener ningún problema. Una vez sabemos que nuestro servidor cumple con las necesidades del proyecto Laravel, lo que vamos a hacer es venir a la sección instalando Laravel y nos va a decir que Laravel utiliza Composer para manejar sus dependencias. Composer es el gestor de paquetes para PHP que nos permite manejar a nivel de proyecto y a nivel global dependencias para PHP. Simplemente tienes que venir a la sección de descargas e instalar Composer. Una vez tenemos Composer instalado, tenemos dos formas de proceder. Podemos ejecutar este comando para instalar el instalador de Laravel, ComposerGlobalRequired, lo cual va a instalar una nueva variable global en nuestro equipo que será Laravel. Aquí además nos explican después que tenemos que incluir la variable de entorno en nuestro equipo para que sea reconocida correctamente. Así que tendríamos que hacer esto para que podamos trabajar de forma correcta con Laravel y con Composer. Una vez tenemos instalado este comando en un terminal, podríamos ejecutar el comando, por ejemplo, larabelnewblock. Este comando crearía un nuevo proyecto llamado block en el directorio block que crearía Laravel y dentro tendríamos un proyecto completo con Laravel 6. Otra opción es, en lugar de instalar el instalador de Laravel, sería ejecutar directamente este comando, el cual con el comando de ComposerCreateProject, larabel, larabel, le vamos a decir que queremos un proyecto llamado block que sea de tipo Laravel. Así que las dos formas son completamente funcionales. En mi caso, yo trabajo con el instalador de Laravel y voy a ejecutar el comando larabelnew. Por lo tanto, en el directorio en el que me quiera colocar, voy a utilizar la palabra clave, mejor dicho, la variable de entorno larabel que he instalado con Composer ejecutando el comando new. Le voy a decir que quiero un nuevo proyecto llamado block larabel en este directorio. Así que voy a pulsar Enter y me dice que está generando la aplicación. Esto va a instalar todas las dependencias necesarias, en este caso con Composer, va a ir a buscarlas, las va a instalar, obviamente necesitamos internet para poder trabajar y una vez finalice nos va a decir que ya tenemos el proyecto preparado y listo para poder empezar a trabajar. Aquí podemos ver que ya se ha generado nuestro proyecto, vamos a limpiar el terminal, vamos a mirar lo que tenemos y podemos ver que tenemos un nuevo proyecto, block larabel, si hacemos un ls, podemos ver que aquí tenemos todo lo que contiene nuestro nuevo proyecto. Vamos a abrirlo con nuestro IDE, en mi caso yo trabajo con PHP Store, PHP Store es un proyecto de JetBrains y me permite trabajar con PHP de forma super eficiente, de forma sencilla, ordenada y con un visor muy agradable. Bien, súper recomendado siempre trabajar con un IDE en lugar de con un editor de texto, aunque PHP Store no es gratuito, hay que pagar una licencia, si eres estudiante puedes contactar con ellos ya que tienes un año de servicio gratuito para poder utilizar todos sus ideas, PHP Store y también Datagrip que es el que voy a utilizar y te voy a mostrar para trabajar con la base de datos. Este sería un proyecto con larabel vacío, con la última versión, el cual tiene una serie de directorios que vamos a ir descubriendo y vamos a ir entendiendo los que necesitemos cubrir para este minicurso para que no te quede ninguna duda. Bien, la parte importante ahora mismo es el archivo .em, bien, aquí es donde están las variables de entorno de nuestro proyecto, por ejemplo, el nombre de nuestro proyecto, si estamos en modo debug o no, la conexión a base de datos, en este caso con MySQL, el host, estaríamos trabajando en local, el puerto 3306 y el nombre de la base de datos le vamos a decir que va a ser blog larabel, bien, le vamos a llamar igual que a nuestro proyecto. Una vez sabemos el nombre de nuestra base de datos, conocemos el usuario y el password, que es algo que tenemos que saber nosotros, lo que tenemos que hacer es crear esta base de datos. Como ya he comentado, yo voy a trabajar con DataGrip, que es este ID de aquí, otro producto de JetBrains, utilizando siempre, en mi caso, los temas de Material Design, en este caso con Material Oceanic, vamos a pulsar en mi conexión local, botón derecho, nuevo, esquema, y voy a reemplazar new esquema por el nombre de la base de datos que le hemos dicho, en este caso simplemente le vamos a llamar blog larabel. Esto lo que va a hacer va a ser crear una nueva base de datos dentro de esquemas que se va a llamar blog larabel y podemos ver que está completamente vacía. Aunque esté vacía, lo importante es que ahora desde nuestro proyecto larabel podemos conectar a esta base de datos gracias a haber definido correctamente las credenciales en nuestro archivo de entorno. Es importante también saber que el archivo de entorno está conectado con el entorno en el que estamos actualmente y aquí podríamos ponerle en punto producción cuando estemos en entorno de producción, en punto development cuando estamos en entorno de pruebas, etc. Así que podríamos tener un archivo, punto en punto y el entorno, para que fuera detectado automáticamente en cada uno de los entornos en los que nos encontremos. Por ejemplo, cuando estamos en local, cuando estamos en staging y cuando estamos en producción. Ahora vamos a empezar a construir nuestra base de datos. Para que entiendas cómo funciona larabel y la conexión con base de datos y todo lo que puedas necesitar entender para llevar a cabo este tipo de aplicaciones, es muy sencillo. Larabel tiene un comando llamado artisan. Lo podemos ejecutar con php artisan. Al ejecutar php artisan lo que se va a ejecutar es este archivo de nuestro proyecto, el archivo artisan. Y ese es el que nos va a permitir tener acceso a los comandos, en este caso al comando make y dentro de make al comando model. Así que vamos a poder crear un modelo. ¿Qué es un modelo? Muy sencillo. Un modelo nos va a permitir conectar desde nuestro proyecto larabel a una de nuestras tablas de nuestra base de datos. Por ejemplo, podemos crear el modelo block, la cual conectará con una tabla llamada blocks. Además, le vamos a decir que queremos que ponga el modelo block que va a ser un archivo .php en un directorio que no existe llamado models. De esta forma podemos organizar al momento de dar de alta las dependencias las cosas en los directorios que nosotros queramos. ¿Por qué lo hacemos así? Porque si no lo hacemos así, Larabel automáticamente pone las cosas, en este caso los modelos, dentro del directorio app. Como el archivo user.php, que es el modelo user. Para poder cambiar esto, lo que tenemos que hacer es decirle que queremos poner las cosas, en este caso, dentro de app models. Y eso lo conseguimos con esto. Dependiendo si estás en Unix o estás en Windows, tendrás que utilizar la barra inversa a la izquierda o a la derecha, tenlo en cuenta. Además, nos permite definir una serie de flags. En este caso, utilizando el guión, podemos decirle si queremos crear también una migración y también un controlador. El modelo vista controlador es un patrón muy sencillo. Simplemente nos hace entender la forma en la que trabaja, en este caso, un framework, que es, tiene un modelo que conecta con la base de datos, tiene un controlador que es el que hace de puente entre una vista y el modelo, y tiene la vista que es quien finalmente representa los datos que han salido de la lógica de la aplicación al cliente que está mostrando que está viendo la aplicación. Por ejemplo, si tú vas a visitar una tienda, la tienda lo que va a hacer cuando tú entres es hacer una petición al controlador. El controlador va a ir a pedir datos al modelo. El modelo le va a retornar información al controlador y el controlador los va a representar para que tú, a través de las vistas, los puedas ver. Bien, así que lo que vamos a hacer es crear, en este caso, un modelo y una migración y un controlador. La migración nos va a servir para poder, en este caso, dar de alta un archivo que nos va a permitir gestionar la base de datos a través de un control de versiones. Lo primero que haremos será ejecutar este comando y vamos a ver qué es lo que se ha creado. Modelo, migración y controlador. Vamos a ir a nuestro proyecto y podemos ver dentro de app HTTP Controllers que tenemos aquí el controlador Block Controller que se acaba de crear. Bien, es un controlador y por eso, aunque le hayamos llamado Block, termina con Controller. Esto siempre es así en Laravel. Además, se ha creado también el directorio Models con el archivo Block.php, que es el que nos va a permitir conectar con la tabla de Blocks que vamos a crear a través del directorio Database Migrations y aquí tenemos la migración CreateBlocksTable, que es justamente en la que vamos a trabajar. Una migración es algo muy sencillo. Tiene dos métodos, por defecto. El método App y el método Down. El método App nos permite hacer cosas y el método Down nos permite deshacerlas. Es decir, si aquí estamos creando una tabla llamada Blocks, aquí lo que vamos a hacer es eliminarla si existe la misma tabla, la tabla llamada Blocks. Bien, fíjate que aquí donde pone Table, por ejemplo, no es un string que yo estoy poniendo, sino que es simplemente un Placeholder. Si venimos a la definición del método Create, aquí podremos ver que una de las variables, o mejor dicho, de los parámetros, es el primero, sería Table. Bien, así que el método Create lo que nos va a permitir es el nombre de la tabla y por eso aparece en forma de Placeholder aquí. Bien, lo siguiente simplemente es una función anónima que nos ofrece el Blueprint y nos permite definir la base de datos a nuestras necesidades. ¿Qué va a tener una tabla de Blocks? Pues muy sencillo. Va a tener una columna que se va a llamar Name y va a ser Unique. Es decir, nos vamos a permitir Blocks con nombres duplicados. Siempre van a ser nombres únicos. Un string, en mi caso, dependiendo del motor de base de datos con el que estés trabajando, te va a permitir un número limitado de caracteres. Por ejemplo, yo aquí podría poner que el nombre, como mucho, puede tener 100. Si no le pongo nada, me lo va a generar, en mi caso, como máximo a 255. Dependiendo del caso, lo va a limitar a 190, 191. Así que también tienes que tenerlo en cuenta dependiendo del motor de base de datos. Esta sería la clave primaria autoincremental de tipo Big Integer. Bien, que sería, por defecto, una columna siempre llamada ID. Y aquí tendríamos timestamps, que los timestamps que nos permite es crear dos columnas en cada una de las tablas. Una columna CreatedAd para saber cuándo se ha creado un registro y una columna UpdatedAd para saber cuándo se ha actualizado. Bien, así que teniendo esta tabla, la tabla Blocks y el método Down para poder eliminarla, podríamos crear ya esta tabla en nuestra base de datos. Pero antes de eso, vamos a crear también el modelo POS con la migración y también con el controlador. Exactamente igual, simplemente cambiamos el nombre del modelo. Con esto nos dice que ya se ha creado todo satisfactoriamente. Si volvemos a nuestro código, veremos que tenemos aquí también la migración POS. Y aquí, en esta migración, lo que podemos hacer es modificar este contenido por el siguiente, que voy a pasar a explicar para que quede súper claro. Por otro lado, volvemos a tener una clave primaria autoincremental llamada ID. Tenemos ahora, con estas dos líneas, generamos una foreign key. Bien, una foreign key llamada UserID, que va a referenciar a la columna ID en la tabla de Users. Así que un POS siempre va a pertenecer a un usuario. Algo parecido hacemos en este caso con el blog. Para saber a qué blog pertenece un POS, también le añadimos una foreign key llamada Blog-ID, que referencia al ID en la tabla de blogs que todavía no hemos creado. Además, le añadimos un par de columnas, el título y también el texto. El título realmente debería ser único, no deberíamos permitir duplicarlo a nivel de base de datos. Pero en este caso, como vamos a permitir tener POS en distintos blogs, vamos a hacer la validación a través de las validaciones del Aravel, en lugar de hacerlo como una foreign a nivel de base de datos. Bien, así también aprenderemos algunas cosas más. Con esto, teniendo esto, podemos cerrar estos dos archivos y desde un terminal ejecutar el comando phpArtisanMigrateFresh. Esto lo que hace es crear la tabla de usuarios. Bueno, lo primero lo que hace es eliminar, borrar todas las tablas. Dice que las ha borrado satisfactoriamente. Crea la tabla de migraciones, la que nos permite llevar un control de versiones y después empieza a crear todas las tablas que tenemos en este caso en el directorio migrations. Bien, que serían un 2, 3, 4 y 5. Aquí tendríamos la tabla de users, la tabla de password para manejar la posibilidad de que el usuario pueda restablecer un password, la tabla de los trabajos que han fallado, la tabla de blogs que acabamos de crear y la tabla de POS. Teniendo esto, lo que ha pasado ahora es que si actualizamos nuestro esquema, veremos que tenemos ahora todas las tablas que se han creado a través de las migraciones. Bien, que eran 5 más 1, 6, que sería la tabla de migraciones y nos permite llevar un control de versiones. A nosotros las que nos interesan son las que hemos creado, además de la de usuarios que está relacionada con la tabla de POS. Vamos a pulsar botón derecho aquí y voy a mostrar el diagrama para que veamos que las relaciones se han llevado a cabo satisfactoriamente. Aquí tenemos la tabla de usuarios, tenemos la tabla de blogs y tenemos la tabla de POS. Lo que estamos haciendo es decir que un usuario puede tener muchos POS y que un blog puede tener muchos POS. Bien, esta es la relación que estamos definiendo en nuestra base de datos. Muy sencilla, puedes ver que están las columnas que decíamos de los timestamps, created add y updated add en todas las tablas, porque así lo hemos dicho, y tenemos las claves primarias, las claves foráneas y todos los datos, como hemos comentado anteriormente, en este caso el nombre del blog, como un barchart de 255. Sabiendo todo esto, vamos a volver a nuestro proyecto, vamos a cerrar el directorio de database y vamos a venir al modelo blog, donde lo que vamos a hacer es añadir este trocito de código. Primero protegemos, guarded, el ID de esta tabla. Recordemos que este modelo representa a la tabla de blogs de nuestra base de datos. Si quisiéramos cambiar este comportamiento, podríamos decir, en este caso, table, y le podríamos llamar, por ejemplo, blog si quisiéramos. Lo podríamos hacer de esta forma tan sencilla. Por defecto, siempre coge el plural del nombre del modelo pasado a minúsculas. Bien, y además definimos un método, public function post. Bien, esto utiliza una relación hash-many, la cual le dice que un blog puede tener muchos post. Haciendo la relación, fíjate que esto vuelve a ser un placeholder related, contra el modelo post. Bien, así que le dice que va a haber, en este caso, una clave foránea dentro de la tabla post, que va a ser, en este caso, block ID. Y es justamente como lo hemos definido nosotros a nivel de base de datos. Block ID dentro de la tabla post. ¿Para qué nos sirve esto? Muy sencillo, cuando queramos acceder a todos los post de un blog, vamos a poder acceder a este método y sacar toda la información de forma óptima, haciendo uso, en este caso, de los modelos del Aravel, en este caso, del ORM Eloquent. Otra cosa que vamos a hacer es definir la lógica del modelo post. Esta lógica va a cambiar un poco, va a ser un poco más... Bueno, va a tener una cosa más, que sería la sobrescritura del método boot, del modelo de Eloquent. Bien, el método boot nos permite... Son una serie de eventos que nos permiten interactuar con el modelo mientras o cuando ya ha pasado algo. Por ejemplo, en este caso, lo que estamos haciendo es diciendo que, cuando se esté creando un nuevo registro en esta tabla, vamos a establecer el usuario de forma automática, sin tener que definirlo a nivel de controlador. Es decir, cuando queramos dar, por ejemplo, un post de alta, no vamos a querer definir esa lógica en el controlador diciendo que el usuario es el usuario que esté identificado. Como siempre va a ser así y no va a ser un campo dinámico, lo definimos desde aquí. Table hace una relación al nuevo registro que se está creando en base de datos. UserId sería, en este caso, la columna UserId de la tabla post. Y le decimos que queremos coger el id del usuario autenticado que nos lo ofrece Laravel a través de estas funciones de ayuda. Bien, así que de esta forma lo podríamos tener solucionado, que el usuario se insertara automáticamente cuando se está creando un recurso. Además, fíjate que estamos haciendo aquí un condicional y le estamos diciendo al Laravel que queremos que esto se ejecute cuando no se esté ejecutando una inserción desde la línea de comandos, ya que también podríamos hacerlo. Así que nos aseguramos de que esto solo se ejecute cuando estamos creando información desde la interfaz y con un usuario identificado. Esto de aquí no lo he comentado antes, pero tenemos dos opciones, o definir Guarded o también podemos definir Fijable. Fijable también nos permite definir un array, un array de datos que queremos permitir insertar en masa. Es decir, tenemos que definir o bien Fijable o bien Guarded. Si definimos Guarded y decimos que queremos proteger la columna id, no vamos a tener que hacer la operación contraria con Fijable, ya que con esto lo estamos definiendo bien. Siempre es importante definir o bien Guarded o bien Fijable para proteger los datos del modelo. Si no lo hacemos así, podríamos tener problemas de seguridad tipo asignación masiva, donde nos van a insertar lo que quieran en cualquiera de las columnas y vamos a tener un problema muy grave en nuestra aplicación. Así que por seguridad siempre es un requisito completamente necesario llevar a cabo este proceso. Ahora vamos a venir a nuestro archivo de rutas. Este archivo de rutas, en el directorio Rhoads de nuestra aplicación, tenemos varios tipos de rutas. Estos tipos de rutas los cubrimos en muchos de los cursos de nuestra aplicación. Las rutas API, las rutas Channels y en la que nos vamos a centrar ahora va a ser en las rutas Web. Bien, que son las rutas cuando estamos trabajando en el frontal de nuestra aplicación, cuando estamos mostrando contenido desde nuestra interfaz. Aquí tenemos una clase que pone un Defined Class Route y que no está siendo reconocida. Para solucionarlo, lo que podemos hacer es añadir esta línea de aquí, donde hacemos uso de illuminate, support, facades, route. Y entonces ya automáticamente queda reconocida esta ruta. Bien, la otra, esta ruta de aquí va a ser para el sistema de autenticación que no hemos generado y que vamos a generar ahora mismo. Para que te hagas una idea, esta ruta de aquí, el slash con welcome, lo que hace es mostrarte la pantalla principal del Aravel. ¿Cómo podemos verlo? Bueno, podemos abrir un terminal y ejecutar el comando de nuevo, php artisan server. Esto nos va a decir que en localhost 8000 vamos a tener acceso a nuestra aplicación y lo primero que veamos será este contenido de aquí. Y aquí lo podemos ver. Estamos viendo en la raíz de la aplicación el proyecto Laravel que acabamos de crear. Vamos a ir cubriendo este tema y otros muchos a lo largo del curso, pero ahora nos vamos a centrar en el sistema de autenticación para que quede definido de forma automática. Si nosotros venimos a un terminal y ejecutamos, vamos a hacerlo un poquito más grande, php artisan, veremos una serie de comandos que tenemos disponibles. Y entre ellos está el comando route, que nos permite listar todas las rutas que tenemos registradas en nuestro proyecto. Así que vamos a ejecutarlo. php artisan, route, dos puntos, list. Y aquí podemos ver que tenemos estas dos rutas de aquí. Una ruta pertenece a las rutas web, con el middleware web, y la otra pertenece a las rutas API. Bien, todas las rutas API siempre van con el prefijo API y en nuestro caso estamos en esta ruta que es la que hemos visto donde nos dice Laravel y pone todos los enlaces. Lo que vamos a hacer ahora es instalar el sistema de autenticación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a venir a cursos de desarrollo web, mi plataforma, y aquí en el blog tenemos una entrada que es generar el sistema de autenticación en Laravel 6 con Laravel UI. Bien, la versión anterior de Laravel para poder generar el sistema de autenticación simplemente teníamos que hacer esto. php artisan y el comando make out permitía generarlo todo. En Laravel 6 este comando ha sido separado en un nuevo paquete llamado Laravel UI y lo que tenemos que hacer primero es instalar este paquete. Así que vamos a coger este comando y lo pegamos en el terminal y pulsamos enter, siempre dentro de nuestro proyecto. Esto va a instalar la dependencia Laravel UI, la va a registrar en la autocarga de Laravel y vamos a tener acceso a estas dependencias. Ahora vamos a copiar el siguiente comando php artisan UI view para poder instalar el sistema de autenticación. Nos dice que ya se ha ejecutado el scaffold satisfactoriamente y que tenemos que ejecutar el comando mpem install y mpem rundev. Para poder ejecutar este comando tienes que tener instalado Node.js ya que mpem viene instalado por defecto con Node.js. Así que si no tienes Node.js instalado simplemente vete a Google, pones Node.js, te descargas la versión LTS, la versión recomendada, y una vez lo tengas tendrás que abrir un nuevo terminal para que coja las variables de entorno y tendrás el comando mpem en tu terminal. Copiamos este comando, lo pegamos, vamos a quitar la primera comilla y al ejecutar lo que va a hacer es generar una serie de archivos que nosotros necesitamos, en este caso Laravel, para presentar el sistema de autenticación. ¿Qué nos ofrece el sistema de autenticación? Bueno, dentro del directorio public se van a generar dos directorios, CSS y JS, cada uno de ellos con los assets necesarios para generar en este caso el sistema de autenticación. Como podemos ver, una vez ha finalizado, se ha generado el directorio CSS con el archivo app.css y JS con el archivo app.js. Además de esto, si venimos al directorio de más abajo, resources, dentro del directorio VIUPS tenemos el archivo welcome, que es el que nos pone el Laravel y más abajo también nos pone el Laravel con todos los enlaces que tenemos justamente aquí. Esto ya dijimos, que es lo que se ve en esta pantalla de aquí de bienvenida, pero ahora al refrescar verás que aparecen aquí dos enlaces, login y register. Bien, son los enlaces que se han generado al añadir el sistema de autenticación a nuestro proyecto. Y eso está pasando dentro del directorio VIUPS layout, donde se ha generado a partir de la instalación del sistema de autenticación del Laravel. Además, se han generado todos los directorios necesarios para manejar la autenticación y el archivo home.blade que nos va a dar la bienvenida cuando estemos identificados. Vamos a poner aquí bienvenido para que lo podamos ver bien una vez hayamos iniciado sesión. Por lo tanto, este va a ser el layout que vamos a estar utilizando, heredando, dentro del Laravel para poder extender nuestras vistas. Laravel, por si no lo sabes, trabaja con un motor de vistas llamado Tweak, mejor dicho, llamado Blake, el cual extiende y viene, ha salido más o menos de Tweak. Tweak es el padre de todos estos motores de vistas, por decirlo de alguna forma, es el más antiguo y es en el que se han basado muchos motores de vistas, de templates, para poder generar interfaces más amigables y que podamos, mediante programación, poder reutilizar sus recursos. Aquí, a través de distintas directivas, por ejemplo, WES, para saber si el usuario está, en este caso, es un usuario invitado, no está identificado, o en otro caso, cuando el usuario ya está identificado, está registrado y ha iniciado sesión, podemos ver, por ejemplo, su nombre y hacer muchas más cosas, como por ejemplo, cerrar sesión. Además, nos permite definir secciones a través de la directiva Yield, donde podemos establecer una sección, en este caso, la sección Content. Si venimos al archivo home.blade, veremos que este archivo hereda del layouts app, que es simplemente este archivo de aquí, y que sobreescribe el contenido de la sección Yield Content, de esta forma, Section, nombre de la sección y finalmente cierra la sección. Sabiendo todo esto, que entiendo que puede ser un poco aburrido, porque es mucha teoría y nos falta mucha práctica, lo que vamos a hacer es volver a la interfaz, vamos a pulsar en Registro, vamos a introducir los datos de registro y vamos a pulsar en Registrarnos. Y podemos ver que aquí ya aparece Bienvenido, y aquí tenemos el nombre, Cursos, Desarrollo Web y Logout, para poder cerrar sesión. Lo importante de esto también es ver que cuando hemos hecho esto, si venimos a la tabla de Users, se acaba de crear un registro con nuestro nombre, con nuestro email y un password escriptado con Bcrip. Bien, así que todo esto ha pasado por detrás sin que tengamos que hacer nada. Además, también podemos cerrar sesión, podemos venir a la página de Login, e introduciendo nuestros datos, podemos volver a iniciar sesión, y estaríamos de nuevo en la página que estaría protegida dentro del Aravel. ¿Por qué digo que está protegida esta página? Bueno, esta página es la que se está ejecutando con esta ruta de aquí, una ruta que hace uso de un verbo HTTP, GET. Los verbos HTTP tenemos, por ejemplo, los más usados son GET, POST, PUT, PATCH, DELETE, OPTIONS, y son verbos HTTP que se utilizan cada uno para hacer una serie de cosas. El verbo HTTP GET normalmente se muestra, se utiliza para mostrar contenido. El verbo POST se utiliza para poder crear nuevos datos a nivel de servidor, en base de datos. Los verbos PUT y PATCH para actualizar, para editar datos. Y los verbos, el verbo DELETE en este caso, se utilizan para eliminar datos. Así que con este método de aquí, podríamos mostrar información al usuario. Y lo que estamos haciendo es justamente eso, mostrando el contenido de este archivo de aquí. Para entender cómo funciona es muy sencillo, pero antes de irnos al tema este, vamos a ver que cuando hemos creado el sistema de scaffolding, la autenticación se ha generado esta línea de aquí, además de esta línea de aquí. Lo que significa que si volvemos al terminal, y hacemos lo que hacíamos antes, phpartisan, road list, veremos que ahora tenemos muchas más rutas que se han generado. Y todas las rutas nuevas que se han generado han sido las rutas de autenticación. Login, registro, para confirmar y para cambiar el password, etc. Así que el sistema de autenticación nos permite definir un completo sistema para que podamos iniciar sesión, registrarnos, recuperar contraseñas, etc. Ahora sí, vamos a ver por qué decía que esta ruta está protegida para usuarios identificados. Si venimos a la acción que se encarga de procesar esta ruta de aquí, que podemos ver que es la URL home, aquí tenemos la URL home, veremos que el encargado es homeController y el método index, y además tiene un nombre, el nombre home. Esto lo veremos más adelante. HomeController index hace referencia a app.httpControllers. HomeController. Método index. Bien, que sería este de aquí, que finalmente lo que hace es un return view de una vista llamada home, que como puedes ver, arriba, en el tooltip, pone home.blade.php. Y ese home.blade.php no es más que este archivo de aquí. Este método de aquí es una función helper que nos ayuda, nos ofrece el Arable para que podamos retornar directamente contenido de una vista, incluso con paso de variables, como veremos más adelante. Lo importante aquí es ver que en el constructor de esta clase, que extiende de controller, que sería justamente el archivo que tenemos aquí, controller, y que a su vez extiende de base controller, es el que nos permite trabajar con los controladores del Arable de una forma súper sencilla, sin que nos tengamos que preocupar de nada. Él ya hace uso de una serie de traits, hereda del controlador base controller, y ese controlador nos da toda la funcionalidad que necesitamos. En este caso, una de las funcionalidades es el método disk middleware, donde, llamando a disk middleware, le podemos decir qué rutas queremos aplicar para que estén protegidas para usuarios identificados. ¿Qué significa esto? Bueno, que si yo cierro sesión y vengo a la URL home, me va a dejar en la página de login, no me va a dejar acceder porque estamos utilizando este middleware. Vamos a comentar este middleware de aquí, vamos a ir a la página home, y si actualizamos, puedes ver que me dice bienvenido, aunque aquí pone login y register. Por lo tanto, es importante saber qué es lo que hacen las cosas, y en este caso los middleware lo que hacen es interponerse entre la petición del usuario y la respuesta al cliente. En ese punto medio, se interpone un middleware y mira si tiene que hacer algo o no. En este caso, lo que tiene que mirar es si el usuario está identificado. Y si el middleware out corrobora que el usuario está identificado, entonces le va a permitir acceder. En otro caso, no le va a permitir acceder y lo va a dejar de nuevo en la página de login por defecto. Bueno, para hacerlo más flexible, this middleware nos permite acceso a los métodos only y except, donde nos permite decir los únicos métodos que tienen que estar afectados por este middleware o los que no deben estar afectados por este middleware. Es un array donde podemos definir datos separados por coma, en este caso middleware, y podemos decir solo o excepto. También muy versátil para que tengamos muchas más posibilidades. Dicho esto, si actualizamos, nos vuelve a dejar en la página de login. Y si volvemos a iniciar sesión, otra vez estamos dentro, pero ahora sí puedes ver que ya estamos con el usuario identificado correctamente. Habiendo llegado aquí, teniendo el sistema de autenticación, tenemos que hacer algunas cosas más para poder avanzar en nuestro proyecto. En este caso, vamos a venir al archivo de rutas, de nuevo, y vamos a definir aquí una nueva sección de rutas que voy a explicar ahora mismo. Bien, dentro de las rutas podemos utilizar el método group. El método group nos permite definir, por ejemplo, un prefijo. En este caso, el prefijo blocks. ¿Para qué sirve un prefijo? En este caso, cuando ponemos un prefijo blocks, todas las URLs que están aquí dentro van a ser, por ejemplo, http, dos puntos, barra, barra, 127.0.0.1, 8000, slash, blocks, y para ir a la URL create, sería create. Bien, así que este punto de aquí va a generar una URL de este tipo. Este de aquí generaría una URL de este tipo, y así siempre. Cuando utilizamos llaves, nombre, y cerramos llaves, lo que estamos haciendo es definir parámetros. Bien, en este caso le pasamos un ID para saber, en este caso, qué dato queremos mostrar. El ID de uno de los blocks en base de datos. Ese es el registro que vamos a estar pasando por la URL y que vamos a poder capturar después en el controlador para, por ejemplo, en un método show, poder obtener un block y pasarlo a una vista para sacar el block y todos los posts que están relacionados a él. Y lo mismo hacemos con este verbo de aquí, HTTP delete, donde le decimos que queremos eliminar el que tenga este ID y después deberemos definir todos estos métodos en el controlador Block Controller. Bien, los nombres son importantes, como vamos a ver a continuación, porque nos van a ayudar a poder definir las rutas, los enlaces, los botones, los formularios y todo lo que necesitemos para que en lugar de estar escribiendo URL o paths, podamos hacerlo a través de nombres y si en algún momento queremos cambiar aquí el path, simplemente cambiaremos el path, pero no tendremos que cambiar nunca el nombre y es mucho más sencillo hacerlo así y mantener una aplicación así que no con nombres de paths, por ejemplo, Blocks Create. Si algún día cambiamos esto, lo tenemos que cambiar en todos los sitios. En cambio, esto nos va a permitir que nuestras rutas sean súper dinámicas. Otra de las cosas que nos permite el método group es utilizar tantos middlewares como necesitemos en formato de array y aquí lo que hacemos es decirle que todas las rutas que estén aquí dentro queremos que apliquen contra el middlewares de autenticación que hemos visto anteriormente en el home controller. Por lo tanto, si el usuario no está identificado, no va a poder acceder a ninguna de las informaciones que tenemos aquí dentro. También es algo muy importante. Dicho esto, lo que vamos a hacer va a ser eliminar esta ruta home porque a partir de ahora nuestra ruta va a ser la ruta base, va a ser Blocks Index. Una vez el usuario haya iniciado sesión vamos a querer venir a esta ruta de aquí. ¿Cómo podemos conseguir esto? Muy sencillo. Podemos ir a los archivos aphttp controllers, login controller y aquí cambiar el redirect to por blocks. ¿Bien? Y lo mismo, por ejemplo, volvemos a hacer con el register controller. Cambiamos esto por blocks. Por lo tanto, si nosotros salimos de la aplicación ahora, pulsamos en login e iniciamos sesión, nos va a decir que estamos en la ruta de blocks y nos dice que el método index del block controller no existe. Y esto está bien. Estas excepciones son las que nos muestra Laravel para darnos más información sobre lo que ha pasado. ¿Bien? Así podemos tener información de lo que ha pasado, dónde ha fallado y podemos ir a buscar la solución. Así que tendríamos que crear el método index de este controlador. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues muy sencilla. Tendríamos que ir en este caso al controlador block controller y definir aquí public function index. solo por hacer esto, si volvemos al navegador de nuevo y refrescamos, veremos que ya tenemos una pantalla en blanco. Al tener una pantalla en blanco significa que no tenemos ningún error y que estamos donde tenemos que estar. Con este trozo de código de aquí lo que hacemos es decirle a Laravel que queremos obtener todos los blocks paginados de dos en dos y además queremos obtener el conteo de la relación post. Es decir, que si el block llamado block1 tiene 10 posts en base de datos queremos que nos devuelva en este caso un 10. ¿Bien? Un 10 con el número de los posts que hay en base de datos. Si tiene 8, pues un 8. Y a continuación hacemos un return view de la vista block index donde le pasamos a través de la función de php compact la variable blocks que acabamos de definir aquí arriba. Asegúrate de que para utilizar el modelo estás importándolo aquí arriba correctamente ya que si no no tendrás el resultado esperado y tendrás un error. Si volvemos al navegador y actualizamos veremos que nos dice que la vista block index no ha sido encontrada. ¿Cómo lo podemos solucionar? Muy sencillo. Tenemos que venir al archivo resources views y vamos a crear un nuevo directorio blocks. Vamos a ver cómo lo hemos llamado block en singular slash index punto blade punto php Todos los archivos que trabajan con blade tienen que tener la extensión punto blade punto php y de esta forma es como la arabe los va a encontrar después. Pulsamos ok y si volvemos al navegador y actualizamos podemos ver que ahora tenemos una pantalla en blanco. Así que todo lo que estamos haciendo está bien. Ahora vamos a añadir el siguiente contenido que vamos a pasar a explicar. Lo único que hacemos es igual que antes extendemos del layout app definimos una sección content que ya está definida y hemos explicado previamente y definimos una cabecera para la tarjeta blocks bien esto trabaja con vuestra 4 aquí date cuenta que utilizamos un enlace para poder añadir un nuevo blog este enlace hace uso de una función helper del arabe que se llama route y nos permite utilizando un nombre de una ruta en este caso el nombre de la ruta blocks create si pulsamos nos va a llevar al archivo de rutas web.php y aquí tendríamos la ruta que estamos utilizando justamente en la vista bien por eso es tan interesante utilizar rutas porque además el IDE te va a permitir que puedas utilizar estas rutas poner de encima con control o con command y poder ir a la definición de esta ruta para saber quién se está encargando de procesarla algo súper útil mientras estamos desarrollando además vamos a generar una tabla y vamos a utilizar los métodos que nos ofrece el arabe en este caso blocks tiene el método count que nos permite saber si tenemos algún blog si tenemos algún blog entonces simplemente lo que hacemos es pintar una cabecera y después cerramos el if que sería un condicional después utilizamos otra directiva de blade que se llama for else es una especie de for each pero además tiene una cláusula adicional empty para cuando no hayan datos si hay datos se va a iterar todo lo que hay aquí dentro una fila por cada registro y si no hay datos se va a quedar en este trocito de aquí y vamos a cerrar el for else con esta directiva bien en el caso de que tengamos datos pintamos cada uno de los blogs mostrando el id el nombre el conteo recuerda que estamos pidiendo aquí el with count de post y para acceder a ese dato tenemos que acceder con post que sería la relación guión bajo count bien de esta forma estaríamos accediendo a ese dato que sería el número total de registros que tiene este blog el número de post un poquito más abajo tenemos un enlace para poder ir al blog al detalle de un blog utilizando la ruta show y un poquito más abajo tenemos una cosa súper interesante que sería un formulario haciendo uso de un método post por defecto que luego a través de la directiva method de blade sobre escribimos y le decimos que queremos que utilice el verbo http delete súper importante cuando estemos eliminando información utilicemos el verbo http que se ha escrito para ello en este caso el verbo http delete ¿por qué? porque nos da más seguridad nos permite hacer las cosas bien y hay muchos desarrolladores que lo hacen haciendo uso del método get y es un error porque un método get puedes acceder vía url y te pueden hacer un destrozo muy importante si no eres muy cuidadoso con tus aplicaciones así que siempre que definas un formulario hazlo de esta forma por ejemplo para eliminar utiliza este método si quieres utilizar el método put para actualizar datos o el método patch hazlo como necesites pero siempre haz uso de las cosas que tú sabes que realmente tienes que utilizar no seas vago no digas por ahorrar tiempo porque es muy da mucho trabajo mejor hacer las cosas bien y luego te ahorras muchos disgustos bien así que aquí lo que hacemos es definir un formulario para poder eliminar volvemos a tener aquí la ruta blocks destroy le pasamos el id que tenemos que eliminar block id y utilizamos otra directiva super importante csrf esto mete un campo oculto en nuestro formulario barra baja token por defecto que nos permite poder enviar en cada petición un token y que el servidor se encargue de saber si el token enviado es correcto y podemos procesar los datos esto previene que desde fuera desde fuera de nuestra aplicación nos puedan hacer peticiones a nuestro servidor malignas para poder interactuar con nuestros datos y finalmente simplemente tenemos un botón eliminar block bien si bajamos un poquito más tenemos otro if para ver si tenemos blocks y si tenemos blocks en ese caso pintamos los enlaces de la paginación que conseguimos a través del método paginate del modelo block si volvemos si volvemos al navegador y refrescamos veremos que tenemos aquí blocks añadir un nuevo block y un texto que pone no hay blocks no hay blocks porque hemos entrado en la cláusula empty y no tenemos ningún block todavía así que vamos a ver cómo podemos hacer para que cuando pulsamos aquí tengamos lógica en el método create podamos crear un block procesarlo y validarlo el método create va a ser muy sencillo vamos al controlador block y vamos a añadir aquí el método create hay que decir que todos los métodos para que trabajen con las rutas tienen que ser de ámbito público si no son de ámbito público no van a ser reconocidos así que también es súper importante ahora tenemos que crear la vista create así que vamos a abrir el proyecto dentro de block nuevo archivo create.blade.php y aquí es donde vamos a añadir el formulario para dar de alta en este caso nuevos blocks puedes ver que es muy parecido al anterior extendemos definimos la sección content y aquí tenemos un include que de paso vamos a ver cómo podemos comentar ya que no tenemos este archivo todavía control x y ponemos aquí dentro comentado este include así puedes definir comentarios dentro de las templates de blade bien esto va a ser un archivo que nos va a permitir ver los errores de validación ya que así podremos ver que lo que está sucediendo en nuestra aplicación lo más importante es ver cómo estamos definiendo aquí un formulario con el método post con la acción blocks store y le pasamos aquí también de forma oculta el token el csrf simplemente vamos a tener un nombre y vamos a poder enviar este campo vamos a ver qué genera este csrf volvemos al navegador actualizamos aquí tenemos nuestro formulario y si vemos el código fuente vamos a buscar el tag form y aquí abajo puedes ver que tenemos un input de tipo hidden con el nombre barra baja token y con un value bien este es el campo que se va a estar enviando en cada petición desde nuestro formulario en este caso para poder crear nuevos blocks y nos va a ayudar a proteger la seguridad de nuestra aplicación si le añadimos contenido al nombre del block y pulsamos en crear block tendremos un error porque el método store todavía no existe en el controlador block controller así que vamos a solucionarlo para que no tengamos este error si pulsamos si escribimos aquí public function store vamos a hacerlo en un espacio me gusta más tener un poco separado todo y volvemos al navegador command o control r y pulsamos enter veremos que nos quedamos en una pantalla en blanco nos quedamos en una pantalla en blanco porque estamos aquí dentro y Laraven nos ofrece una función DD donde podemos acceder al objeto de la petición al objeto request y podemos acceder a todo el input que se está enviando en la petición solo por hacer esto si guardamos vamos al navegador command o control y enter veremos que estamos aquí recibiendo los datos correctamente block 1 y el token que se está enviando el token a nosotros no nos interesa a nosotros lo que nos interesa es este dato de aquí para poder procesarlo ¿cómo podemos procesar estos datos? muy sencillo hacemos uso de this validate donde le pasamos el objeto request y a continuación le pasamos un array este subrayado que tiene validate simplemente se debe a que nos dice que no estamos manejando la excepción validation exception y lo hacemos a propósito ¿por qué? porque si no lo hacemos Laraven la va a manejar por nosotros y si este formulario falla nos va a dejar en la página donde estábamos antes en este caso en el formulario de alta y nos va a mostrar los errores que hemos tenido para que los podamos solucionar ¿qué tenemos que hacer? pues clave valor name que sería el nombre del campo que queremos validar y las validaciones serían required mínimo de dot de longitud y también le vamos a decir que queremos que sea el campo name único en la tabla de blocks ¿bien? así de sencillo así que vamos a volver al navegador vamos a actualizar y nos quedamos con una página en blanco ¿por qué nos quedamos con una página en blanco? porque esta validación ha pasado y si hacemos aquí un dd1 y refrescamos de nuevo el navegador veremos que estamos con el dd1 pero bien ¿qué pasa si envío ahora los datos desde aquí? sin poner nada en el blog que volvemos a estar en la página en la que estábamos ¿por qué? porque se ha ejecutado la excepción que maneja Laravel para el método disvalidate y se está dando cuenta de que este formulario no ha pasado la validación está en blanco y no cumple ninguna de estas reglas bien esta regla no la está cumpliendo y no se está ejecutando correctamente así que lo que tenemos que hacer ahora es crear este archivo de aquí para que pueda mostrar los errores de validación en el formulario botón derecho en el directorio de VUPS y vamos a crear el directorio parcials reemplazamos el punto con un slash punto blade.php y aquí lo que hacemos es algo muy sencillo Laravel nos ofrece el objeto errors para saber si existe algún error de formulario algún error en la validación y comprobándolo a través del método INI podemos saber si hay algún error si hay algún error estamos aquí dentro utilizamos un DIC con la clase alert alert danger y hacemos un for each de todos los errores y printamos en un ley cada uno de los errores que tenemos por lo tanto por hacer esto y descomentar esta línea de aquí que hace referencia al archivo parcials errors punto blade punto php si volvemos al navegador y pulsamos en el botón podremos ver aunque está en inglés el campo es requerido el campo nombre es requerido todas estas validaciones traducciones y muchos temas más avanzados los cubrimos a fondo en todos los cursos de la plataforma si vienes a cursos de desarrollo web y pulsas en las categorías por ejemplo del Laravel 5 o del Laravel 6 verás que tenemos más de 20 cursos que tratan sobre temas del Laravel avanzados sencillos que vas a poder llevar a cabo sin ningún problema una vez haya llevado a cabo este minicurso donde lo que estamos intentando explicar son las bases correctas para que tú después sin ninguna duda puedes iniciar un proyecto con Laravel y entiendas más o menos por donde se mueven las cosas ahora que ya sabemos que estamos mostrando los errores de validación correctamente si ponemos un nombre que es válido y pulsamos en crear el blog nos quedamos en el dd1 que estábamos viendo antes vamos a hacer que estos datos se guarden en base de datos en lugar de mostrar esto de aquí es cierto que existen muchas formas de poder crear registros en base de datos pero nosotros vamos a escoger esta haciendo uso del modelo blog vamos a llamar al método create y pasándole request only únicamente el input con nombre name vamos a crear una nueva fila en la tabla de blogs y finalmente vamos a hacer un return redirect a blogs aquí también podríamos hacer un return redirect a la ruta blogs.index por ejemplo vamos a guardar esto de aquí vamos a volver al navegador vamos a actualizar pulsamos en continuar y como podéis ver nos quedamos en la página de blogs y ahora sí que tenemos el blog el id el nombre el número de post tiene 0 no tiene ninguno y las acciones ir al blog y eliminar el blog si pulsamos en añadir un nuevo blog y le llamamos igual y pulsamos en crear blog tendremos el error de que este nombre ya está siendo utilizado así que la validación se está ejecutando satisfactoriamente vamos a poner blog 2 pulsamos en crear el blog y podemos ver que ya tenemos 2 si creamos el tercer blog en el listado veremos que aparece la paginación y podemos ir a la página 2 blog 3 y en la página 1 tendremos el 1 y el 2 que si recordamos es como lo hemos dicho que queremos paginarlos de 2 en 2 si queremos paginarlos de 1 en 1 y actualizamos ahora tendremos 3 páginas y en cada una de ellas tendremos simplemente un blog volviendo al frontal vamos a darle lógica a los botones de eliminar el blog bien si pulsamos aquí nos dirá que el método destroy no existe vamos a solucionarlo rápidamente ya sabemos que para solucionarlo tenemos que venir a nuestro controlador blogcontroller public function destroy y si recordamos el archivo web dijimos que le íbamos a pasar un id a esta ruta bien este id que va a ser justamente este de aquí lo podemos capturar aquí de esta forma bien si hacemos un dd del id y volvemos al navegador vamos a actualizar fíjate que es el id3 aquí ya estamos capturando el elemento con id3 si venimos a la página 1 y pulsamos en eliminar el 1 estamos capturando el elemento con id1 así que lo que vamos a hacer en lugar de esto vamos a hacer una pequeña comprobación la comprobación es asegurarnos de que el método http que se está intentando ejecutar es delete bien en ese caso vamos a hacer un try y un catch para asegurarnos de que todo va bien controlamos las excepciones y utilizamos el método del modelo de eloquent find or file este método nos va a permitir o encuéntralo o falla si no existe va a entrar en la excepción donde aquí se podrían hacer un montón de cosas guardar logs enviar información de error a cualquiera o poder hacer un registro en base de datos para revisar los errores que están pasando en nuestra aplicación por ejemplo obtenemos el block del block eliminamos todos los posts a través de la relación de posts que hemos definido anteriormente aquí la tenemos en el modelo y finalmente eliminamos únicamente el modelo block bien así de una vez vamos a eliminar todos los posts de este modelo y también el modelo primero las relaciones para que no queden datos inconsistentes en base de datos y finalmente el redirect lo podemos hacer igual que lo hacíamos aquí arriba a la ruta de blocks siempre utilizando las rutas si volvemos al navegador vamos a la página 2 pulsamos en eliminar veremos que ya no está la paginación eliminamos y eliminamos y todo se ha eliminado correctamente he vuelto a restaurar las entradas que teníamos en el listado de blocks y ahora lo que vamos a hacer es ir al block poder ir al detalle a través del método show aquí lo que queremos es obtener el block y todos sus posts para poder mostrarlos en un listado ¿cómo lo hacemos eso? muy sencillo tenemos que volver a nuestro controlador block controller y justo aquí abajo debajo del método store por ejemplo vamos a añadir este método el método show donde recibimos también el id que si recordamos lo tenemos en la ruta sería para el método show aquí recibimos el id obtenemos el block y le decimos que queremos obtener el block width con la relación post que nosotros hemos cargado ya en el modelo block y find or file utilizando el id que le estamos pasando así que va a encontrar esta relación con todos sus datos o va a fallar si hacemos un dd de block y refrescamos el navegador veremos que tenemos aquí los datos el id4 que es estamos en el id4 el nombre del block las columnas created at y updated at y además por si fuera poco tenemos aquí también dentro de relations un array con una relación la relación de post y aquí tendríamos items un array vacío vamos a ver cómo podemos insertarle datos desde la base de datos si venimos a la tabla de post pulsamos en añadir un nuevo registro para el usuario con id1 para el block con id4 en este caso el título post1 del block 1 y el contenido nuevo contenido de pruebas la fecha esta por ejemplo podemos poner que son las 16 y vamos a pulsar command enter o control enter esto ha quedado un registro para el block con id4 si venimos aquí veremos que este tiene id4 este block y si actualizamos y venimos a ver las relaciones y abrimos la colección tenemos un elemento en un array que es una instancia del post donde tenemos el post post1 del block 1 nuevo contenido y aquí están todas las relaciones por lo tanto podemos ver que es muy sencillo poder acceder a toda la información simplemente tenemos que hacer uso de todas las herramientas que nos ofrece Laravel vamos a quitar esta línea de aquí ya sabemos que los datos los estamos enviando bien y decimos que queremos retornar la vista block show compact block si refrescamos ahora fallará porque la vista block show no existe así que vamos a crearla dentro de block nuevo archivo show.blade.php y si refrescamos tendremos una pantalla en blanco porque ahora sí que estamos encontrando la template y en este archivo de aquí vamos a hacer algo muy sencillo donde vamos a extender de layouts app definimos la sección content definimos la cabecera detalle del block block name recuerda que estamos pasando esta variable a través del método show aquí tenemos el block y como un block tiene un nombre podemos acceder a su propiedad de esta forma añadimos un botón volver al listado de blocks donde tenemos la ruta blocks index y aquí date cuenta que estamos teniendo rutas nuevas rutas post que no hemos definido todavía y le pasamos el block id donde tampoco hemos visto como hacerlo ahora lo vamos a cubrir y para mostrar toda la información de todos los post de este blog lo que hacemos es block puntero post count comprobamos si hay en este caso post dentro de este blog que los hay mostramos la cabecera y aquí hacemos un for else para cada post dentro de este blog creamos una variable post y la mostramos aquí de la misma forma que lo hacíamos antes bien es muy parecido lo único que ahora tenemos rutas que son post en lugar de rutas block que son con las que hemos trabajado anteriormente para cubrirlo de forma completa vamos a venir al archivo de rutas y vamos a añadir las siguientes rutas donde estamos duplicando un poco las cosas que estamos haciendo no está mal pero podríamos optimizar esto para en lugar de hacer middleware out en cada grupo de rutas que lo hiciéramos únicamente en uno por ejemplo yo podría coger este grupo de aquí eliminar este trocito de aquí por ejemplo este bueno lo podría poner aquí dentro así quitarle el middleware y dejarlo de esta forma bien con esto me tendría que poder cargar esta línea de aquí además podría copiar esta línea de aquí y en lugar de tener el prefijo para esto simplemente dejaríamos el middleware pondríamos aquí la línea que teníamos anteriormente con el prefijo post y el blog lo tabulamos correctamente y cerrando de esta forma lo que estamos haciendo es teniendo grupos de rutas dentro de otro grupo de rutas y ahora todas estas rutas de aquí dentro están salpicadas por el middleware out y cada una de ellas tiene un prefijo en este caso el prefijo blocks y en este caso el prefijo post block id por hacer esto si venimos atrás al listado de blocks deberíamos tener todas las rutas exactamente igual que las teníamos antes y puedes ver que todas están funcionando lo importante de todo esto es ver como podemos utilizar los grupos de rutas a cualquier nivel podemos crear un árbol de grupos de rutas si lo necesitamos para que trabajen de la forma más óptima posible y aquí fíjate que ya estamos definiendo todas las rutas para los post que este grupo además de tener un prefijo como el prefijo blocks aquí son post también tiene un parámetro que va a aplicar contra cada una de ellas por lo tanto estas rutas todas van a ser http dos puntos barra barra 127.0.0.1 puerto 8000 y va a ser post la variable block id que puede ser 1 o 100 y para crear por ejemplo sería la url create bien así que esta de aquí generaría una ruta de este tipo vamos a seguir con la explicación de nuestro archivo en este caso del archivo show donde estábamos con las rutas create que no estaban definidas y ahora puedes ver que sí que está definida post create ya que está siendo reconocida y la tenemos reconocida aquí bien al igual que si bajamos un poquito tenemos la ruta post show y podríamos ir al detalle de un post siempre que existiera si actualizamos el navegador ahora vamos al detalle del blog 1 podemos ver que aquí tenemos volver al listado de blogs añadir un nuevo post y aquí ya tendríamos el post 1 del blog 1 que es el que nosotros hemos conseguido antes y además si venimos a la página del listado de blogs fíjate que aquí ya se está haciendo el conteo correctamente así que todo está funcionando correctamente tenemos una pequeña operación de cruz en el listado de blogs y esta parte de aquí te la voy a dejar a ti para que te encargues de llevarlo a cabo paso a paso tómalo como un ejercicio te irá bien habiendo visto lo que hemos hecho antes simplemente tienes que hacer un formulario para añadir un nuevo post permitir ir al detalle de este post y trabajar un poquito con las rutas validaciones y familiarizarte un poco con todo lo que hemos estado aprendiendo si te gusta lo que has visto quieres seguir aprendiendo sobre Laravel sobre B.O.G.S sobre Amazon Web Services en fin desarrollo web de última para estar a la última aquí en cursos de desarrollo web tenemos un montón de cursos VueJS Vuex Quasar Framework desarrollo de aplicaciones web y móviles con Vue.GS PHP 7 desde cero te explicamos todo lo que necesites si necesitas un plan de estudios a través de los cursos que tenemos nos puedes pedir también y te haremos uno personalizado para que puedas avanzar sin problemas Laravel desde cero con Laravel 5 y con Laravel 6 paso a paso con más de 20 cursos WordPress 5 el CMS más utilizado en la web en la actualidad están desarrollados más del 25% de los sitios web se están desarrollados con WordPress Amazon Web Services despliegues serverless EC2 trabajo con storage a través de S3 también lo cubrimos en este curso en estos cursos de Laravel Clubfront y muchísimo más Node.js desde cero hasta temas más avanzados puedes pulsar en cualquiera de los iconos y siempre tienes la posibilidad de comprar cualquier curso de forma individual o de suscribirte a la plataforma y poder acceder a todos los cursos que hayan disponibles bien aquí tienes todos los planes plan mensual 12 euros plan trimestral 30 euros plan anual 100 euros en cualquiera de ellos vas a tener acceso a todo el material todos los cursos y también a la sección de trucos donde vamos explicando cosas nuevas para que puedas tener en forma de receta trocitos de código que pueden ser muy útiles para tu proyecto en fin si te ha gustado pues házmelo saber te espero en la plataforma y cualquier duda que tengas no dudes en venir a la plataforma de cursos de desarrollo web aquí tendrás un icono con un chat hazme una pregunta y te responderé encantado un saludo con un saludo